¿Por qué me odias, señora? Yo no le he hecho ningún daño. ¡No seas hipócrita! Desde que apareciste en mi vida te has dedicado a fastidiarme a mí y a los míos. No me doy cuenta de que tu capricho por Max se acabó. De lo cual me alegro mucho. Se equivoca porque Max no es un capricho. Él es el único hombre que he amado y amaré toda mi vida. ¡No mientas! Te vi muy coqueta con Alonso. Señora, yo quiero mucho a Alonso, pero no lo amo. No es lo que usted piensa. El único hombre que yo amo es a Max. No, ni creas que me vas a convencer, ¿eh? Pues aunque lo dure, el único amor de mi vida es y será siempre Max. Eres más cínica de lo que pensaba. ¡Cállese! Porque usted no sabe las razones que tengo para estar con Alonso. No, no, no. Según tú, ¿cuáles son esas razones, sí? Un sacrificio de amor. Y usted, siendo tan agonista, no entendería. Un sacrificio, un sacrificio. Sí, ¿cómo o no? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué tienes tú este crucifijo? ¿Quién te lo dio? Mi padre. Mi padre. ¿Querrás decir el padre Juan Pablo? Dije mi padre. El padre Juan Pablo es mi padre. El padre Juan Pablo es... Pues esa es la razón. Pues esa es la razón. El padre Juan Pablo es mi padre biológico. El padre Juan Pablo es mi padre biológico. Victoria, ¿qué te pasa? Por fin, mi el milagro. ¿A qué te refieres? Entré a su casa. Discutimos. Fue entonces que vi el crucifijo. La verdad, la verdad, la verdad me fulminó como un rayo, Juan Pablo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. María desamparada, no. Es mi hija, es ella. No puede ser posible. Es una locura. No, no puede ser mi hija. María desamparada, no es mi hija. Reaccionas, reaccionas, reaccionas así. No te entiendo. No, no, no. Es que no puede ser, no puede ser. María desamparada es mi hija, mi hija. Dímela, ¿verdad? Dímela. Sí. Ella es. No, no. No, no. Tú estás equivocado. Tú mientes, tú mientes. No. No, Victoria, yo miento. Tu mamá es capaz de cualquier cosa con tal de hacerme sufrir. Quizá inventó todo esto para mortificarme, para hacerme sufrir. No te confundas más, Victoria. Mi madre logró conseguir una muestra de sangre de María desamparada y otra mía y las me dio analizando. No hay duda. No. María desamparada es mi hija. Mírame. Es nuestra hija. No puede ser, no puede ser. El milagro eras tú. El milagro eras tú. ¿Qué milagro se habrá reparido? ¿Por qué le impactó tanto por el crucifijo en mi casa? ¿Por qué? ¿Ahora qué quieres, señora? Devolverte este crucifijo. Por derecho, te corresponde tenerlo. Gracias. ¿Ahora puede irse? Por favor, no me trates así. ¿Y cómo quiere que la trate? ¿Qué quiere que me arrodille ante usted pidiéndole perdón por haberme aparecido en su vida? ¿Suplicándole que me acepté? No. No me hables así, María desamparada. Me hace sufrir mucho. Hija. Yo no soy su hija. Usted no tiene ningún derecho a llamarme hija. Sí lo tengo, sí lo tengo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy tu madre. 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 ¿Qué? ¿Qué he dicho? La verdad, hija. Yo soy tu madre. No. Usted miente. No. Usted miente. No, no, María desamparada. Yo soy tu madre. Yo soy... Yo soy la mujer que le regaló ese crucifijo a tu padre. No. Eso no, no puede ser. Tiene que ser una mentira. ¿Por qué me mientes, señora? ¿Hasta dónde quiere llegar? No. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende? ¿Volverme a humillar? ¿Burlarse de la manera más cruel y despidiada de mí? No, no, no. Usted no, usted no. Usted no puede ser mi madre. Toda mi vida he estado suplicando por encontrar a mi hija. ¿Tú crees, María, que yo jugaría con algo tan importante? No. No, no, Dios mío. No, no, no. Eso no puede ser. ¿Por qué me quiere engañar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quiere engañar? No, no, no. Mírame. No. No, no quiero. No quiero escucharla. Tendrás que hacerlo, hija, porque ha llegado el momento de la verdad. María desamparada. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Mi hija. Mi pequeña María. Ese crucifijo fue motivo para que un día nuestros cuerpos, el de tu padre y el mío, se unieran. Y hoy, hoy está uniéndome a ti, hija. La Virgen me concedió ese milagro y yo le doy todas las gracias. Fueron muchos años de sufrimiento, pero por fin te encontré, hija. ¿Y con qué facilidad dice que soy su hija? Pero no. No, señora. Yo no soy su hija. Usted la perdió. Haza la idea de que nunca volveré a encontrarla. No, no, no. ¿Por qué me dices eso? Tú no puedes ir en contra del destino. Estoy diciendo que la Virgen me concedió el milagro de encontrarte, hija. Pero usted se negó a verlo. Y no solo eso, sino que despreció ese prodigio. La huyó. Me maltrató. Me persiguió hasta desear mi muerte. No, no, no. Eso no es cierto. Yo nunca desee tu muerte, nunca. No quiera engañarme, señora. ¿Ya se le olvidó que me persiguió hasta conseguir que nadie me diera trabajo? De no haber sido por alor se hubiera tenido casi que mendigar. Hija, hija mía, mi pequeña María. Perdóname, perdóname. No sabía lo que hacía, hija, no sabía lo que hacía. No, 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 no. No, 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 señora. ¿Qué es lo que pretende? ¿Convencerme de que ahora me quiere como una hija? No. Usted perdió a su hija en el momento en que su odio me lastimó, en el momento en el que sin consideraciones me persiguió, me humilló, me abofeteó. Tengo grabados en mi alma cada uno de sus insultos, de sus sarcasmos, de sus bofetadas. Me dolieron. Pero ahora me duelen mil veces más. ¿Y sabe por qué? No. Porque fue mi propia madre quien me lo hizo. No, no, no. Yo no soy su hija. Yo reniego de serlo. No. No. Manu. Me estás negando como madre usted se lo buscó. Su maltrato me obligó a hacerlo. Por favor, María, desaparada, no me digas eso. No, no, no. Ahora me pesa más que nunca en el alma haberme portado contigo como lo hice. Pues lo hizo. Lo hizo y no sabe todo el daño que me causó. Además, su arrepentimiento llega demasiado tarde, señora. ¿Señora? Sí, señora Victoria. María, no, no puede ser tan dura. Tienes que entender que yo era una mujer despechada, herida en su dignidad. Tu amiga me estaba quitando el amor de mi marido. Tu amiga destruyó mi matrimonio. ¿Tú qué harías si supieras que otra mujer está seduciendo a Max? ¿Qué harías si ves que está arrebatando de tu felicidad? Odiar como usted me ha hecho. Tiene toda la razón. Si una mujer quiere arrebatarnos al hombre que más amamos, tenemos que ser como fieras, actuar sin ningún miramiento. ¿Lo ves? Tú misma me estás dando la razón. Sí. Hay que destruir a la mujer que esté dispuesta a acabar con nuestra felicidad. Eso es lo que yo hice con tu amiga. Pero también conmigo. Perdóname, hija. Perdóname. Yo no sabía que tú... No importa. Es usted lo mismo que yo haría. Atacar a la mujer que se empeñe en acarrebatarme la felicidad. Esa mujer es usted. Usted no solamente me humilló, sino que todo el tiempo se empeñó en alejarme de Max, al único amor de mi vida. Y por su culpa, Max y yo tuvimos que sacrificar nuestra felicidad. Así que yo haré con usted lo mismo que usted hizo conmigo. ¿De verdad? ¿Usted en serio cree que todo se resuelve con venir a presentarse aquí frente a mí diciéndome que yo soy tu madre? Por favor, ten un poco de piedad. ¿Piedad? ¿Acaso usted la tuvo conmigo? Yo estaba muy equivocada, yo estaba confundida, herida en lo más profundo de mi ser. Tenía que hacerlo. Mi dignidad de mujer me lo exigía. Pues mi dignidad de mujer me exige, me pide pedirle que se vaya. Váyase señora, déjeme sola. Olvídese de mí. No, no, María, no, por favor, no me pidas eso, yo soy tu madre. Yo nunca tuve una madre. Y ahora sé que nunca la voy a tener. No. Olvídese de mí. No. Deme por muerta. No, no, no. Piensa que el milagro nunca le fue concedido. María. Que la Virgen nunca escuchó sus súplicas. María desamparada, por favor, por favor, perdóname, perdóname, perdóname. Te lo pido. Eso es lo que quieres, verme arrodillada ante ti, ver derrumbada a mi soberbia suplicándote caridad. ¿Quieres verme vencida a tus pies? hija. Hija. Perdóname. Perdóname. Sí. Pequeña María, perdóname, perdóname, por favor, perdóname. No de esto, levántese. No, no, vaya desamparada. No es verla humillada ni vencida ante lo que yo deseo. No ganaría absolutamente nada con eso. No, yo lo hago para darte una prueba de mi arrepentimiento, de mi sinceridad. ¿Usted cree que esa prueba basta para que yo olvide cada golpe, cada insulto, cada humillación? ¿Usted de verdad cree que con arrodillarse ante mí se me va a olvidar que me ha alejado de Max? Que si nuestro amor no hubiera sido lo suficientemente fuerte, Max ya no estaría a mi lado. Por favor, hija, te lo suplico, te lo imploro. No me alejes de tu lado, hija, por favor. Déjame estar cerca de ti. Lo siento, señora. Hay cosas que se me remedian. A eso no tiene que llore, que suplique, que se linque. A mí no me complace hacerla sufrir. Ojalá su dolor pudiera conmoverme. Ojalá, y pudiera ser débil ante sus lágrimas. Pero aquí adentro no hay más que odio, no, rencor, desprecio. No, no la quiero. Usted para mí es una extraña. Y más que una extraña es la persona que más me ha hecho sufrir en mi vida. Váyase, señora. Váyase y albedece de mí. No. 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 Váyase la idea de que esto nunca sucedió. No. No. Solamente tiene una hija y se llama Fernanda. Entienda de una vez por todas que la pequeña María, su pequeña María, está muerta. no. No. Marta, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!